La Asociación de Fibromialgia de Almería Fial ha celebrado la entrega de los primeros premios de la solidaridad, un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio de las Mariposas y que estuvo presidido por la presidenta del colectivo, Dolores Rodríguez Lucas. Hay que ser agradecido en esta vida y más las personas que estamos enfermas, que por desgracia no se corta la cosa, sino que tenemos que continuar luchando. Y entonces por lo que surgió, es poco para lo que nos han dado ellos a cambio, pero con cada galardón va un poquito de amor nuestro. El primer premio a la solidaridad fue para el presidente de la Diputación Provincial, Gabi Lamad. A principios de mayo de este año, la asociación organizó el primer mercadillo solidario que se celebró en el patio de luces de la Diputación. Un reconocimiento, no de una manera puntual, sino ese día a día que intentamos hacer instituciones, personas, organizaciones, asociaciones, todo el tejido social para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta todavía extraña enfermedad de la fibromialgia. Que viene bien un premio a la solidaridad, que se abre de solidaridad, que yo creo que es uno de los valores que más dignifican al ser humano. El siguiente reconocimiento fue para la Unión Deportiva de Almería. Su colaboración, donación de libros y su ayuda para acercarse a que la sociedad conozca la enfermedad de fibromialgia. Y por ello, el merecedor de este premio que recogieron el capitán Miguel Ángel Corona, Fernando Soriano, Hernán Darío Pellerano y el guardameta Esteban Andrés. Juan Miguel Cruz y Antonio García, componentes del lunático, también fueron distinguidos, siendo los que se encargaron de cerrar el acto cantando su último single. Valentín Sola, presidente de la FAM, y Matías García, presidente de la Asociación El Saliente, junto a la presidenta honorífica Dolores Montes, completaron los premios.